Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual a lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dale mambo! ¡Go! ¡Oh, oh, oh! ¡Davis! ¡Oh, oh, oh! ¡Davis! ¡Oh, oh, oh! ¡Davis! ¡Oh, oh! Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hacer lo que sea Y cambié el destino y quédate conmigo Porque no soporto el dinero Tu amor a la distancia fortalece la confianza Termino siendo una odisa Hacia la razón pero mi corazón Va ganando en esta pelea Y tus recuerdos me están matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando ¡Davis! 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 ¡Oh, oh, oh! Dímelo, 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 dímelo Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu relación Y mi vida no es igual Ahora que te perdí Yo no te voy a olvidar Yo no te voy a olvidar